Estira tu mano así, eso, muy bien. Vamos a poner la corriente aquí y fecha la mano, ¿vale? Y fica un poquito más de lado. Yo voy a intentar dejar pendurado este aro en la corriente. Mas este yogo es muy difícil, ¿está? Entonces, si el yogo no sale, yo quiero que usted bata mucha palma. ¿Puedo decir? Sí. Sí, pero si el yogo sale bien, yo quiero un pix. Brincadera, no quiero un pix, ¿no? Pero por las únicas. Vamos, Olivia, la mano así, eso así, fecha la mano, ¿vale? Vamos a parar, vamos a intentar, ¿vale? Quieta ahí, Olivia, quieta. ¿Vale? Vamos para allá. Oh, vais arriba, Olivia. Eso, vamos. Dos, Olivia. Vamos, ¿qué tal? Ahí, eso, muy bien, Olivia. ¿Qué tal, Olivia? ¿Qué tal, Olivia? ¡Oh, muy bien, Olivia! Muy bien. Sí, está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!